Vamos a charlar con Cristian Cao, que es abogado constitucionalista y ha patrocinado la demanda, que una de las noticias del día nos da que ha sido exitosa, de Sergio Vallejo para romper, diría, la cámpora, la reelección de Sergio Uñaca, que en realidad es mucho más que eso, es un planteo de derecho constitucional solidísimo y por eso queríamos charlar con él. Cristian Nicoyacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Nico? Buen día, gracias por el llamado. Bien, muy bien. Bueno, protagonista de una de las noticias del día, que no sorprende porque la Corte tenía que terminar, lo llevabas con tus argumentos a que terminara decidiendo esto, pero bueno, en Argentina puede ser Pato o Gallareta. Contame qué te pasó a vos con este fallo. Efectivamente, ya había un anticipo de pronunciamiento o una suerte de anticipo argumentativo por parte de la Corte Suprema de Justicia al momento del dictado de la medida cautelar que resolvió la suspensión de las elecciones del día 14 del mes pasado. Con los mismos, pero en algún caso con mayores argumentos, los jueces de la Corte Suprema resolvieron declarar, inhabilitar la candidatura del actual gobernador, Sergio Uñaca, para lo que sería un cuarto mandato, en atención a que el artículo 175 de la Constitución de la Provincia de San Juan establece que el gobernador y el vicegobernador pueden como máximo aspirar a tres mandatos de manera consecutiva y seguidas y por lo tanto un cuarto sería inconstitucional. La tenía fácil la Corte en algún punto porque acá no es una construcción, un confronte con otra cosa más que con la propia Constitución Provincial, en mi perspectiva. Ahora bien, ¿qué argumento esgrimía Uñac para incumplir de esta manera tan palmaria la Constitución de su propia provincia? En rigor, de verdad, es la provincia la que... no Uñac en su persona, sino la provincia, la demanda de la que responde. Pero es muy buena la pregunta. Los argumentos giraron alrededor de una interpretación naturalmente un tanto distinta de este artículo 175 y amplia en el sentido de la no proscripción y el derecho que le asistiría de derecho político de ser nuevamente elegido. Esa bableta de la proscripción ha existido para todos, la han esgrimido otros, ¿no? Y está desconociendo que los derechos no son absolutos, son limitados. Si él fue gobernador dos veces, vicegobernador una, ¿vas a decir que no tuvo el derecho de ser electo? Sí, él sostenía o la provincia sostenía que no fue técnicamente tres veces gobernador, sino, como decís, dos veces gobernador, una vicegobernador, y no es lo mismo. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con argumentos muy sólidos, particularmente el del juez Rosencrantz, señaló que no se trata acá ni de discriminación ni de proscripción, sino justamente una limitación. Ahora me contás sobre eso, Cristian, pero para la audiencia un poquito la interpretación de Uñac era, para que conozcamos la trampa, ¿no? Era que rompía la fórmula y entonces él decía que uno podía sucederse, él podía ser indefinidamente su propio sucesor a vicegobernador dos veces, gobernador dos veces, después vicegobernador dos veces otra vez, gobernador dos veces otra vez y así hasta la muerte. Ese fue el principal argumento que esgrimimos y fue replicado por la Corte Suprema en una suerte de ejercicio práctico de esto que señalase. Eventualmente podía ser una o dos o tres veces vicegobernador, después pasar a ser gobernador una, dos o tres veces, después volver a hacerlo en el otro cargo y así a perpetuidad. La palabra perpetuidad fue muy marcada por la Corte en sus argumentos para señalar justamente la inconstitucionalidad de su candidatura. Cristian, el techo lo pone la Constitución Nacional, sobre todo la del 94, con esta fórmula que es clara pero a la vez un poco engañosa del o sucederse recíprocamente. No, no, no establece una pauta de sucederse recíprocamente, sino, estamos hablando de la Constitución de la Provincia de San Juan, No, 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 yo te hablo de la Nacional, de la Nacional como la que ponga el eje que nos va a servir, la vara que nos va a servir para medir todas las otras constituciones. No, no toma el argumento del símil con la elección de Presidente de la República, sino toma un artículo todavía más antiguo, es el artículo 5 de la Constitución Nacional, que data en 1853 en nuestra Constitución histórica, y señala el principio republicano de la división de poderes. En ese sentido es que la Corte señala, acá lo que está sucediendo no es tanto, no está la Corte anticipándose a si la reelección indefinida de un gobernador es constitucional o no, sino que está señalando que directamente se está incumpliendo la Constitución de la Provincia de San Juan. Claro, clarísimo. Por eso el caso es bastante distinto de lo que podría ser Formosa. Cada caso es un mundo para esto, digo, para que bajemos ansiedad del periodismo, diciendo que ahora la Corte va a decir que sí o sí. Bueno, cada caso es diferente. Ahora, ¿sentó algunos principios interesantes, sobre todo el voto de Rosencrantz? Contanos sobre eso. Se sentó principios muy claros. El voto del juez Rosencrantz es mucho más extenso, tiene un argumento que va en este sentido. Por supuesto que no adelanta pronunciamiento en el caso que está judicializado, que es el de la provincia de Formosa, porque el caso está ceñido solamente al de la provincia de San Juan, pero son argumentos que podrían, en mi opinión, llevar y trasladarse al caso de la provincia de Formosa, que establece ahí sí, esa provincia, una reelección indefinida. Los votos de los jueces Rosati y Maqueda se limitan más al caso de la provincia de San Juan, pero no dejan, no olvidan de señalar el argumento de lo que sería una proscripción. Y la inconveniencia para el sistema de la división de poder es que una persona queda perpetuada en el poder durante tantos años. Así es, qué interesante que es Griezmann ese argumento, sobre todo en lo tocante al poder judicial. Dicen algo así como que si alguien es gobernador mucho tiempo, o en general poder ejecutivo mucho tiempo, pues nombrará jueces, entre otras cosas, y esto desdibujará la división de poderes. Sí, aunque si hacemos un paralelismo con el Estado Nacional y el Gobierno Nacional, también hoy lo señalamos al principio de esta entrevista, los jueces federales hoy son muy fuertemente criticados por quien en su oportunidad los nombró, o los pudo haber nombrado. Por lo tanto, si bien esto no es absoluto, que aquella persona que es Presidente de la República y designe, porque la Constitución así lo habilita, designe a jueces con el acuerdo del Senado, bueno, parecería ser que eso, de consolidarse a lo largo del tiempo y señala, por ejemplo, mandatos que podrían llegar a ser de 20 o de 30 años, el nombramiento de los jueces que durante ese periodo van a estar llevándose adelante, bueno, puede llegar a condicionar y afectar a la natural división de poderes. Perfecto. Si estrujamos entonces el fallo y le hacemos decir algo más que Uñac no puede presentarse, ¿qué tenemos? Que la Constitución Nacional y en general el Gobierno Nacional o el Estado Nacional garantiza la institucionalidad de las provincias si hay un régimen republicano que qué característica tiene que tener, porque si no esto es como muy abstracto, ¿no? En primer lugar, clara división de poderes. En segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación nuevamente volvió a erigirse como el garante del principio republicano y justamente la división de poderes. En una provincia, que fue la provincia de San Juan y podría ser cualquier otra. Y yo creo que como tercer argumento, la Corte empezó a señalar la inconveniencia de la perpetuidad en el poder. Si bien todavía no señaló nada respecto a las constituciones provinciales, que son tres en la República Argentina, que tienen reelección indefinida, Catamarca, Santa Cruz y Formosa, si bien todavía no lo dijo con esa contundencia, porque no es el caso, para decirlo parecería ser que empieza a señalar que esto no es muy conveniente que digamos. Yo te insistía con eso, ¿no? Pero para mí necesariamente la interpretación tiene que terminar contra la fórmula nacional para la reelección de presidente y vicepresidente. Porque al fin y al cabo ese artículo 5 es muy plástico y uno podría hacer un reenvío, artículo 5, artículo 1, artículo 80 y pico, 90 y pico. Porque si no queda como, bueno, ¿qué es? Está bien, tenés que cumplir el sistema republicano, estás en el 5, te manda el 1, republicano, tal cual lo establece la presente Constitución, listo, te mandó al capítulo de Poder Ejecutivo y te dice claramente que es una la reelección. Sí, Nico, sí, es cierto, Nico, pero también es cierto que las provincias son autónomas y también según el artículo 5 deben darse sus propias instituciones y dictar sus propias constituciones sin intervención del gobierno nacional. Mirá, te comento algo, en la Constitución histórica de 1853 había un artículo que después fue modificado, fue derogado, que señalaba que las constituciones de provincia antes de ser aprobadas debían ser revisadas por el gobierno nacional. Así es, en el 60 se sacó. Fue eliminado justamente a los efectos de garantizar la autonomía, la mayor autonomía que la reforma de la Constitución de 1994 potenció y maximizó, por lo tanto no es tarea del gobierno nacional revisar las constituciones provinciales. ¿Cuántas veces tienen dicho los tribunales de cualquier jurisdicción e instancia que la autonomía es dentro de cierto marco? Dentro de cierto marco, sí, es cierto, pero uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿y cuántas reelecciones podría aspirar una Constitución provincial o local? Bueno, pero es que en ese sentido la provincia de San Juan habilita a dos, así que imagínate ese asunto y la Corte no declaró la inconstitucionalidad del artículo 175. Está clarísimo y yo te lo estoy forzando para que le quede claro a la audiencia que esa es la discusión que se viene, lo tomó Rosencrantz en su voto, dijo el punto es cuánto, ¿no? Exactamente, cuánto y el elemento tal vez esa reelección a perpetuidad o sin ningún tipo de límite es lo que parecería ser que entra en crisis. Si yo te hiciera adivinar y la Corte dijera algo sobre Chaco, sobre Formosa, ¿no? También va a tener en cuenta los derechos adquiridos, la interpretación, siempre va a ser algo del... Disculpame que te ponga en la fantasía, ¿no? En lo contrafáctico. Pero siempre va a ser algo del tipo una reelección más y ninguna otra. Me la pone muy difícil porque encima estamos agregando un elemento faltante que es el doctor Lorenzetti no votó y por lo tanto estaría faltando otro argumento más. Entonces tenemos un bloque de dos jueces que resolvieron estrictamente en el caso de San Juan sobre la lesión al artículo 165 de esa Constitución. Es un voto del juez Rosencrantz que avanza aún más y señala, bueno, con contundencia la inconveniencia de las reelecciones indefinidas y el juez Lorenzetti que no votó. El programa no está claro para poder emitir un pronunciamiento. Yo lo que tengo para decirte es que a mí las reelecciones indefinidas no me gustan. Ahora, no todo lo que no me gusta es circunstitucional. Por supuesto. Y eso es lo que justamente está en tela de juicio en el argumento que no soy el abogado que lo patrocina pero está judicializado en el caso de la provincia de Formosa. Sí, sí, hablamos con los demandantes y todo. No, yo te lo exagero un poco porque lo que hicieron muy bien es instalar el tema y me parece muy bien que la Argentina reflexione sobre la necesidad de limitación a las reelecciones, entre otras formas de limitación del poder. Y eso la verdad lo han hecho muy bien. Hay quienes, y acá me vuelvo a salir del derecho, ¿no? Consideran, no sé qué consideras vos, que lo de Uñac fue un error político grave porque si hubiese bajado, devenía abstracto el caso, la Corte no decía nada. Ahora sentó, otra vez, ya lo había hecho antes, una base que por ahí perjudica a otros intentos, ¿no? Si bien la Corte estaba en condiciones de señalar que si frente a la renuncia de su candidatura no había caso y al no haber litigio devenía abstracto, por ejemplo, el caso Tucumán, aunque la Corte todavía no lo dijo, recordemos que en el año 2013, en el caso Santiago del Estero, frente a incluso la renuncia en ese momento del gobernador a una nueva candidatura, la Corte terminó dictando lo que se denomina un obiter dictum, una sentencia que, bueno, exteriorizó la inconveniencia de aplicación en ese caso en una cláusula transitoria. La Corte podría igualmente haber señalado algo, en este caso, respecto a la inconveniencia. Pero hay algo, y con esto no quiero dejar de decirlo porque me parece que es una de las perlitas que tiene este antecedente dando vuelta, muy importante, es un considerando, y considerando número 12 del voto de la mayoría, donde señala que esto también forma parte de la responsabilidad de los partidos políticos en su función de garantizar el sistema republicano. ¿Qué está diciendo acá la Corte? Elijan otro candidato, muchachos, claro. Y que esto no fue la idea de solamente una persona que decidió postularse cuando estaba inhabilitado para hacerlo, sino hay partidos políticos atrás que no están haciendo lo que tienen que hacer en términos republicanos. Está perfecto. Una última cosita, y te libero, decías al principio que otra de las perlas de este fallo es esto de la Corte, recordándonos que para cosas muy importantes es el garante, ¿no es cierto?, de la Constitución, en esta ecuación en que consiste república y federalismo. Ahora, a mí me llamó mucho la atención que lo haga con tanto prurito, casi pidiendo perdón. Solo nos metemos en los asuntos extraordinarios, y yo diría, no, cada vez que se viola la Constitución Nacional tendrás que meterte. Y si se viola todos los días, lo lamento mucho. Como competencia originaria, el artículo 117 establece que la Corte solamente en casos muy específicos, como por ejemplo uno de estos, puede intervenir de manera originaria. Lo que no obsta es que pueda intervenir de manera apelada, mediante recursos extraordinarios, después que intervengan otros jueces. Vos imaginate si la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuviera que intervenir. En todos los casos donde hay una agresión a la Constitución Nacional no tendría capacidad de trabajo que lo recita. No tendría descanso, y ahí llamaríamos a Zaffaroni para ampliar el número a 300, más o menos. Pero no es tarea de la Corte intervenir de manera originaria en todos los casos. No, no lo es. No, a mí me hace mucho ruido esto extraordinario, que puede ser tomado como una idea de que, bueno, trataré de meterme poco. Si casos extraordinarios como estos suceden todos los días, tendrás que meterte todos los días. Ese era mi punto. Eso sí, eso sí. Cristian, te agradezco un montón por la charla, y bueno, felicitaciones, o gracias, porque la verdad que instalaste ahí un tema muy importante, además con efecto práctico. Muchas gracias, saludos, que sigas muy bien, que tengas un buen día. Muchas gracias. Es Cristian Cao, que es abogado constitucionalista y que patrocinó la demanda de Sergio Vallejo, candidato por Juntos por el Cambio, gobernador de San Juan, en el cuestionamiento al derecho de Sergio Uñac a la reelección, cosa que, bueno, se definió después que no tenía.